Miren nomas banda Joder Tras líquidos de hermosillo Joder con todos sus ríos de aluminio el fútbol completo y capuchones hexagonales que huele banda, una feria invertida y pues se la saben estamos en la petrolera de las palmas caborca sonora ahí se le va otro chingón a todos si caben de ustedes tienen el dolly banda sencillito pero bien y pues bueno banda y y